Eh, ¿voy a conquistar esa chiquibaby otra vez? ¡Ay, voy por ti, chiquita! ¡Esta vez sí seré el bueno! ¡Ve por ella, campeón! ¡Serás mía, preciosura! ¡Agárrate acá y te voy, chulada! ¡Serás únicamente mía! El Sketch de Ubaldo De Bechemín Sé que quieres a alguien que Te vuelva a levantar Que no te haga sentir mal Sé que hubo un güey que No supo valorar Lo que tenía el campeonato Sé que tal vez Te hizo sentir Te hizo sentir Y llevarte en lo alto Y llevarte por fin A casa de fregones Y en tu placa escribir Del equipo su nombre Va a poder presumir Que eres mía Así Yo quiero besarte Sentirme importante Una estrella dedicarte Hasta el cielo llevarte No es que esté urgido Pero quiero ya tenerte En vitrina ponerte Y poder contemplarte Y si me provocan Callarles la boca Sueño con mirarles Su cara de idiotas No confundas mi intención Por decir estas cosas Te quiero Pero el bullying También me provoca Poder enfurecer A todos mis rivales Ver arder Juntitos y poderte defender Un rey parecer Sea el único que te pueda ver Cada torneo de liga Yo poderte tener Voy buscando en la liga Campeonar yo quiero así Levantarte en lo alto Y llevarte por fin A casa de fregones Y en tu placa escribir Del equipo su nombre Va a poder presumir Que eres mía Ay, creo que todo fue un sueño Un momento No siento mis piernas ¡MIS PIERNAS! ¡MIS PIERNAS!